Música Para nosotros es un valor de ser participantes de la primera escuferia internacional portuaria motivado a que nuestra corporación forma parte dentro de la parte marítima y nos sirve como estandarte para que nuestra marca sea líder a nivel nacional e internacional en todos los procesos tanto la inspección de la certificación de los servicios de aguas del arte, el proceso de acarreo de materiales el proceso de agenciamiento naviero y todo lo que tiene que ver con el tema del deporte marítimo Bienvenidos a nuestra corporación y yo soy IMGC